Luz enganchado regalo Ya me lo dijo Mario, que te acuerdas de mi Que escribes en un diario y hasta lloras por mi Pero que rico estabas, cada vez que siento Salías a la calle diciendo que no era así Creer que iba a quedar con ti llorando, esa no soy yo Que te iba a contar cada color que te enamoró Te cuento, no eres tú, soy yo, sí, porque tú El idiota eres tú, dile María Y te aviso la cara que dormiste en otra parte Conmigo te quemaste, ahora date a verte Que aquí no te quiero, aquí cagaste Conmigo te dejaste, te heriste como a nadie Ahora date a verte que aquí no te quiero, aquí cagaste Te rompiste y me dijiste que ni siquiera te levantaba Desde lejos te veo bien Pero sé que tú te ves mejor de cerca Te ves mejor de ese vulgar y en tu piel Que me avisa cuando tú cruzas la puerta Y le tiro una directa, pa' que dejes tu indirecta Somos como niños porque damos tantas vueltas Algo que tan simple pareciera que nos cuesta Ahora llegamos para vernos y no rompimos la cabeza Fue culpa de tu actitud, no fue culpa de la cerveza Estoy mochado pronto, le dije no estoy pa' besa Me dijo no tengas miedo, baby, esto recién empieza Esto recién empieza Esto recién empieza Esto recién empieza Y no nos pido de esta noche Esta es mi revancha Mami no vemos en la cancha Las botellas que suben Los culos bajan como una balanza Una bala Borratoso te vete Eres mía entérate Tenemos un paseíto en calle 13 Mami a TVT Todos se dieron cuenta Que es una estrada más real que en los 90 Ya supiste mami Me pedí el culo para mí, nunca ha sido un problema Y te quedaste mudo con mi cuerpo de sirena Vence pa' la morena Perreo pa' la nene Perreo pa' la nena Ay, 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 ay Solo tú tienes el truco pa' hacer que yo cae Ay, 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 ay Tato de pronadita Ay, 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 ay Solo tú tienes el truco pa' hacer que yo cae Ay, 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 ay Como siempre tu piel Arreglamos para ver más No rompimos la cabeza Fue culpa de tu actitud No fue culpa de la cerveza Dejamos a lo pronto Le dije que no estoy pa' esa Me dijo no tengas miedo De que esto recién empieza Ay, ay, ay Hace par de días tengo ganas de comerte Sería afortunado si yo pudiera tenerte Contigo es primavera 21 de septiembre Y en la cama brillamos 31 de diciembre Y no hay un día que no pienso en ti Si me das Un chance Te saco de aquí Pero te fuiste al cuarto Y quedo grado bajo cero Y te pienso mientras fumo Escuchando unos boleros Yo que no creía en el amor Estás esperando los peor Te estoy pillando otro 14 de febrero En la cama nos matamos Nos matamos Lo bien que la pasamos Arrancamos y nos frenamos Quiero que lo repitamos Y nos matamos Volvemos a tocar el cielo con las manos En la cama nos matamos Nos matamos Lo bien que la pasamos Arrancamos y nos frenamos Quiero que lo repitamos Y nos matamos Volvemos a tocar el cielo con las manos Somos comoől Somos comoől Somos comoől Ere un mon Shirley Aンete por planeta Sé que quiero ser arte Encontrarme la fase de aquel amos bugün Quién lo llevo a pensar Quién lo llevo a llorar Caín y mitad Tu caída No puedo hacer nada Me enseñaré a ti ara No puedo hacer nada No hay que darte en mi mano y junto a volar Yo no quiero nada Ni que me obsesione con algo que no hay Solo quiero vivir y ya Una vida contigo y siempre al azar Y tú y yo Estamos en Yolú Pero aún así siempre se quita el sol Que tú y yo Estamos en Yolú Pero aún así, aún así Quiero saber que soy para ti Porque siempre que nos vemos se me olvida decir Que ando muy confundido Tus besos son más fríos Y empiezo a creer que soy una más de tus amigos Ando siempre en la nada Se hace de noche y no llama Me dice mejor mañana Ella tiene otros planes Y yo esperaba Ser el primero Tu plan A, no el tercero Pero estamos lejos De sentir lo mismo Es siempre lo mismo Esperaba ser el primero Tu plan A, no el tercero Pero estamos lejos Pero estamos lejos De sentir lo mismo Es siempre lo mismo Y yo esperaba Por lo menos Una indicación para ver cómo hacemos Si debo de mantenerme cerca o más lejos Porque ahora pesa rápido y antes era lento Ya no lo entiendo Estoy que me acuerdo En esas noches cuando fumo y bebo Parece que soy un zombie Y ando medio muerto Pasa que intento entenderte Y no te entiendo ¿Cuál es mi puesto? Si voy primero O voy tercero No te entiendo ¿Cuál es mi puesto? Si voy primero O voy tercero La presión en el barrio corriendo La envidia dentro del barrio Turtiéndome Yo sé que le duele Que tenga el cielo bajo mis pies Salimos de noche Sonando los coches Mata encendía Pasé por la boca Me fui para el monte Hasta el otro día Antes no atendía en el pool Ahora estamos fresa en el pool Ella con perfumes de noche Vestida de noche Es una bandida Son las 6 AM en el party Yaco Trenos tiene mari Pero ese es necesario Dale lo de barrio Te siento el barrio Vamos por las bocas de safari Ya que sabemos que solo vas al barrio Por cabrón Y yo tengo al barrio Me di para cargar la tabla Yo le traje reggaetón Ya es de antes A los viejos acuerdas baby Como tengo cardio Te siento romántica Me la boca tiene abrigado Salimos de noche Sonamos los coches Mata encendía Pasé por la boca Me fui para el monte Hasta el otro día Pasé no atendía en el pool Ahora estamos fresa en alcohol Ella con perfumes de noche Vestida de noche Es una pasira Pasé por la boca Música vieja pusimos Y en tu nombre me puse a bebé 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 No sé Cuanto esto vaya a durarme Sigo queriendo bastante Por más que trato no te puedo olvidar La noche con los tragos Me pasé Y me pasé Y en vez de superarte Te pensé Te pensé Dime cómo se olvida Yo no sé Yo no sé No más que me alejo Y fíjate Y ahora me encuentro con móvil y sin mandy Ya no te barro ni tomándome un brandy Estoy perdida ya lo sé Ya se me acabó el roce No hay plan venir Se mandó la maldita Un trago Otrago Voy a olvidarte Y no sé Cómo hago Que en mi mente Estás tan honesta Voy a desaparecer Ni con los trucos de un mago Tres botellas Cuatro botellas Voy a borrarte Mi corazón Te voy yo Antes contigo Me sentía en el cielo Yo no voy No me encuentro con hielo La noche con los tragos Me pasé Me pasé Y en vez de superarte Te pensé Te pensé Dime cómo se olvida Yo no sé Yo no sé Como quien me aleja Que sigo teniendo Veo tus historias Te lo que insta Pero por otra cuenta Veo tus historias Y yo no me oloré No sé pa' qué Si me lo sé de memoria Me hiciste daño Y así te extraño Y aunque sé que un día Te voy a olvidar Te voy a olvidar No, 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 no Es complicado Lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles Que me desaste Te diría que volviendo Pero eso no se pide Te diría que volviendo Pero eso no se pide Te diría que volviendo Pero eso no se pide Mejor de la pena Y usted me cuida Si no se acuerda No pasó Ese es su lema La una botella Para ahogar la pena Dos mieditas Pa' todos lados La acompaña Hace tiempo Que por otra no se raya Ya cayó la noche La gata se va Del coche Ahora toca pecar Así que no me conoce Y me la enredo en mil poses Al verla bailar Por eso Cuando lo hacemos Ella se viene Y rápido se va De estar conmigo Y a la misma vez Soltera y solita Le gusta y pecado Aunque no me conoce La conocí a las 10 Me la comí a las 12 Y tienen cara de buena Pero busca roces Solo con verla bailar Ya me la imaginan En poses diferentes La baby tiene un booty potente Cuando baja Tal vez es imposible Que no te tienten Es una niña mala Pero inteligente Y la vista con ella Cuando está caliente Besucaron las palabras Cuando la vi bailando Se le fue el orgullo Cuando me vio cantando Titerita de calle Pero fuera de los bandos Se le pega el pantalón Y yo dejo que lleve el mando Jura como la conca Mamá, tú sabes que me gusta Que conmigo sea una de cara Tres pata encima Y lúcete Comámonos sin ropa Más lentamente Desvítete Y aprovecha esta vaina Más que no sé si repetiré Ya cayó la noche La gata se va Del coche La toca a pleca Así que no me conoce Y me la enoja Ni el pose Al verla bailar Por eso Cuando lo hacemos Ella se viene Y rápido se va Quiere estar conmigo Y a la misma vez No sabe Solo un avión Luce cámara Y acción Puede jugar con todo Menos con su corazón Como me pones en tensión Quiero hacerlo tradición Vártelo como si hubiera Salido de prisión Tuya es la encina Pero papi Ella es la elite Todo lo que hace Siempre lo hace cálite Mientras de ella Hay unos pares Eso luce bien Pregunto del amor Y dice ¿Eso pa' qué? Me subió la nota Casi no te veo Quiero ver personas Lo que mandaste en video Apaga la luz Que la que te prende Eres tú Puse la nena Dime baby Dame luz Sígueme Chao Esa es la encina Esa es la encina No es normal Después de la disco Nos vamos a cuch Calladito que ninguno se puede ver Ven cantándome Como cuando la conocí Te gaité contra la pared Esa noche Eso no es de pa' mí Ven cantándome Como cuando la conocí Te gaité contra la pared Esa noche Eso no es de pa' mí Me cuento el oído La voz en el cuello Le apretó la narca Le hago el cabello Es una que invita Que hoy viene a ello Y en ese cuerpo Todo el de mi sello Yo no sé si tú estás aborrecida Hay algo que no puedo entender Antes conmigo te amanecías Y ahora casi ni te dejas ver Yo no te veo En el mismo jandeo ¿A qué le estás huyendo? Vamos de nuevo A veces viendo Que tienes a alguien nuevo Porque ya no te veo En el mismo jandeo ¿A qué le estás huyendo? Vamos de nuevo Vamos de nuevo A veces viendo Que tienes a alguien nuevo Siempre me dice Que ya no está enamorado Siempre me dice Que ya no está enamorado Pero a las tres de la mañana Me ha enganchado Soy suero y no sé Que lo tengo enganchado En su papi le veo Que está intoxicado Siempre me dice Que ya no está enamorado Pero a las tres de la mañana Me ha enganchado Soy suero y no sé Que lo tengo enganchado En su papi le veo Que está intoxicado Ey, ey Baby Te llamas para tomar un daily Si te amores No me pides 16 Y no eres peli, blu Nene, tú estás crazy Me quieres, me quieres Más que el balsamers Play, play, play Baby, see me Te dije Te quiero, controla Tus feelings No es que esta peli Ya tenga su finish No es que de mi tiempo En su papi le di Play, 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 play Ya en su mente Chira y play, 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 play Siempre me dice Que ya no está enamorado Pero a las tres de la mañana Me ha enganchado Soy suero y no sé Que lo tengo enganchado Puranito, 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 Puranito Puranito, Puranito, Puranito Puranito, Puranito Como él consigue de mí lo que quiera Que le partía desde la primera Hacemos lo que nos hace cualquiera Y no sale tan bien El ejaculanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hoy nos vamos a dormir El ejaculanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hasta que no Pueve lo que aprieta, teta Nos gastamos los chavos que tengo en la tarjeta Pueve lo que aprieta, teta Me pongo bonita, me pongo coqueta Solo para ti porque quiero comer Que todos nos ven Solo para ti porque contigo Tengo lo que otra desea Cuando yo me muevo así Se te nota que te gusta Y te pones happy Cuando muerdes de esta puta Cuando yo me muevo así Se te nota que te gusta Y te pones happy Cuando muerdes de esta puta Bailando apretadito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hoy nos vamos a dormir Bailando apretadito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hasta que no Bailando apretadito Me pongo una mansión Se te cadera Me pongo una yuqueta Se te cadera Me pongo una ruleta Se te cadera Y yo te memoria Y yo te memoria Algo prohibido Que yo tengo a mi mujer Y vos A comer Y yo 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 ¿No imaginas Como de nosotros han hablado Dicen que por ser한데 Somos Descarados Y Y no saben Que lo nuestro Es algo Profundo Si supieran que te amo Cómo a nadie En el mundo Dicen que por ser casados somos algo prohibido ¿Quién es tu mujer y yo a mi marido? Que nada nos importa ni siquiera los hijos No merecemos nada, solamente un castigo No vivimos pa' qué dirán Si mi gente gana por hablar Apenas la felicidad que te ama Que se sabe la vida y no saben que todo No hay tu amor, es que no Es suena y pasión que no se amparará Veo que estás seguro Te vi soltándote y bellaqueándome Oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh Levanten las manos si beben y fuman Si la pellaquera suben como espuma Si los sentimientos gasten la laguna Pero, pero, pero Que no te vayas a volver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perradito en la pared Yo soy un canto que quiere solver Pero no te vayas a volver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perradito pa' ver Ya que es pegadito en la pared Fui pa' el mall y me dejaste cinco mil Lo que tengo puerto pa' letras mil De moletas que yo sea la queen Hey, why you talk about me Doy más de nada de comprarme la chain Hace mucho está quitiendo chaniel Son tendencias y traqueo su name Hoy descanso en un vuelo hacia el de Y leyendo los contratos Tomando aquí mi cara me ha maquiado El respeto es algo nato Si no eres de la mía no hay trato Me compré un LV con un premio noche La guitarra se me ve Comínate la cabeza a todos los pies O la nana de Argentina se adueñaron del jefe Yo hoy salí Pero no necesitamos, me encanta lucir Porque en la altura le damos perra Me están mirando El brillo de mis eyes Yo estoy chequeando El brillo de mi mano Hoy palmo ni desde cinco mil Yo que tengo puerto pa' letras mil De molestas que yo sea la queen Hey, why you talk about me Know you doing me win lo que me hiciste aquí ya ves ojalá a que te arrepientas siempre que quieras pulver no me habéis dicho que me amas porque salga me nacer ojalá a que sufras cada vez que me veas suene tu papralas que te vuelvas el calma eras como un hijo porque no tenías alma Yo no tengo calma, eh Pa' por larte de mi cuerpo te ponía una alarma Yo no tengo miedo por ti, menos paciencia Contenta mentiras, yo te sobra la experiencia Pero yo no quiero nada contigo Y siempre te recuerdo lo que hemos sido Si una vez me engañan, no me engañan nunca más Sabes que de mí no te olvidarás más Ojalá, no entiendes lo que me hiciste aquella vez Ojalá, que te arrepiento siempre que quieras volver Ojalá, no me digas que me amas porque ya no me lo sé Ojalá, que es una vez que me veo con él Dale, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Amaniendo a sus ojos, amigo, amigo Por favor, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Dime que no somos amigos, amigo Y ando conmigo Si te conozco mucho más y no lo quita Te detenio ganita de estar conmigo Porque cuando alguien te me decís amiguita De que tú necesitas Si la miras a matar a tan, tan, tan Tú y a ti estaríamos vivos por fina, na, na Cuando estamos acompañados, solo bla, bla, bla Pero aquí estamos solitas, aún no vamos, mamá Si la miras a matar a tan, 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 tan Tú y a ti estaríamos vivos por fina, na, na Cuando estamos acompañados, solo bla, bla, bla Pero aquí estamos solitas, aún no vamos, mamá Dale, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Aunque mañana somos amigos, amigos Por favor, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos Al ay, cucharón, extraño estructural de libado Pero yo sé bahía Y luego cuando volé a tenés en nosotros Este midiурismo en el que estás bailando Yo te pegué en la mira desde que llegué Me tiendes el pulso que estoy apuntando Aumento tu tatuaje, perder mi coraje lisoraje, te trabo pelaje, ya te quiero amar En si el oro del el cielo te acercé y leemos a tu voy a rogar Que suene una canción más lenta Que dure un poco más de la cuenta Que no disimulaje, no me sé tu nombre Yo quiero conocerte como corresponde Que suene una canción más lenta Que dure más de 2,50 Con un poco de tiempo hay que te engaje Que no lo sé tu bala con tu maquillaje Mientes Y yo creyéndote y dejándome llevar por tu carita de inocente Y ya me di cuenta de eso no tiene nada Nena, te quedaste sola Y ahora que me mejor te secas Quiero otra chance, pero ya no Ya no me llames, bebé, bebé Porque yo nunca fui el que la tragué Bebé, bebé Lo que me hiciste que te regrese Toda esa charma te lo merece No me llames, bebé, bebé, bebé Ya tú me hiciste muy poco interesante Haciendo fila pa' poder recuperarme Vuelve que tarde, se te hizo tarde Con esa carita de perrito mojado Mucha pena no va a darte Si no contesto tu llamata, el whatsapp, tú me tiras Te puso honesta pa' bajar por tu estima Y yo que te quería pa' caja de palestina Y vos te estás perdiendo la más rica de Argentina Yeah, yeah, yeah O salgo pa' la calle Ya pase de página, ya me cansé Nuestro país está por recase Llame, llame, bebé Bebé, bebé Porque yo nunca fui el que la tragué Bebé, bebé Ya me hiciste que te regrese Toda esa charma te lo merece Y eso me llame, bebé Bebé Te apuntamos en la plaza Sírvame un pradito, ma' Uno pa' mi, otro pa' El que a veces te olvida Solo yo no diga Aquí llegó la tupete, tini, tini, tini Vamos a la playa, traigo un bikini Que ya no tomo agua, un solo martirina Que ya no tomo agua, un solo martirina Que ya no tomo agua, un solo martirina Baiba 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 Complé Acerte me rompí en pedazos ¿Se lo metieron para lo que es de caso? Me di cuenta que lo tuyo es falso Fue la bata que rehozo el vaso No me digas que lo suer緩 Eso parece sincero Pero te conozco bien y se que me debes Te felicito que tienes puedas Eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese yo que te disito Que tiene tu voz De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese yo que te disito Me dijeron que ella no quiere la rosa Que prefiere la botella Después que se enteró Que la traicionó con la fulana aquella Ahora todo cambió Su vida cambió El booty le creció Si solo hasta ti más se creció Yo doy que la rompo Yo doy que te rompo Baby, trae y le falco, trae y me paga Romperte como ella, voy a enseñarte, ma En todas las posiciones yo voy a darte Baby, ahora no vengas a quitarte Ven, baby, trae y me paga Romperte como ella, voy a enseñarte, ma En todas las posiciones yo voy a darte Baby, ahora no vengas a quitarte, ma Como cuando te doy Viene o voy Ella vive en Toy Story Tuvió en Victoria y con los Toy Va a perderse aunque le suene el grillete Y dejo el novio porque no está por billete No me importa cuánto gaste Pero valió la pena pa' tenerla desnuda en mi mente Pa' esa guerra yo me liste Y la gané porque no te fuiste y te viniste El que habla claro siempre gana no el que engaña Y el que engaña pierde porque no habla claro Yo siempre le hablo claro, ella me dice agua Porque si trampa en ti también porque mojo Quisiste que pegara con los ojos Y quien resiste tu estación con un antojo Yo voy a apagarte el fuego, voy a vestir o es rojo Con la manguera voy a enterrar tu verdad Baby Tyler Ferro trae me pa' romperte como ellos Voy a enseñarte ma' en todas las posiciones yo voy a darte Baby ahora no vengas a quitarte Baby Tyler Ferro trae me pa' romperte como ellos Voy a enseñarte ma' en todas las posiciones yo voy a darte Baby ahora no vengas a quitarte ma' Como cuando te doy Viene o voy Ella vive en Toy Story Tuvió en Victoria y con los Toy Va a perderse aunque le suene el grillete Y dejo el novio porque no está por billete No me importa cuánto gaste Pero valió la pena pa' tenerla desnuda en mi mente Pasa gana yo me enlite Y la gané porque no está fuerte y que vinite Big Apple Omar Algo anda mal Recizago lo de la previa Remariga tomo todo lo que venga No me importa una jet No me importa una jet No me importa una mierda Se me acerca la mentera Dice manzana Pedí todo lo que quiera Y digo wow No tiene sentido ¿Qué ha pasao? Saqué otro tema Y están todos desgraciados Los chavos coronados Y la mente es picao Se anda diciendo Que el manzana está pegado Y digo wow No tiene sentido ¿Qué ha pasao? Saqué otro tema Y están todos desgraciados Los chavos coronados Y la mente es picao Te anda diciendo el que el manzana está pegado Quiero vivir sencillo Y tomamos del pico Pico, pico, pico Quedamos hasta el pingo, pingo, pingo La veo bailo changuito To, 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 to Bailando pegadito To, to, to Y digo wow No tiene sentido ¿Qué ha pasao? Saqué otro tema Y están todos desgraciados Los chavos coronados Los chavos coronados Y la mente es picao Se anda diciendo el que el manzana está pegado Se anda diciendo el que el manzana está pegado Y digo wow No tiene sentido ¿Qué ha pasao? Saqué otro tema Y están todos desgraciados Los chavos coronados Y la mente es picao Se anda diciendo el que el manzana está pegado Y tomamos del pico, pico, pico Quedamos hasta el pingo, pingo, pingo Voz va los changuitos Dos, to, to Bailando pegadito Dos, to, sos Pikao iftshiedsofi gia'o politeo Lazio In besch encarOSS ja'o hacen no